y bueno diablos estoy aquí en multidef auto y ofensión como a descargar el battleground de gta ya de que llegaste a los 15 like en ansia me llegó como 16 notificaciones del tirón y ya estaba los 15 y yo digo what desde cuando pero bueno gracias por el apoyo y os voy a enseñar a descargar el juego vale y lo único que tenéis que hacer es ir al link primero que os dejaré en la descripción que es el de media file y descargáis gta vale se descargará esto cuando le deis os dejará un archivo winrard que cuando lo descomprimáis os dejará esta carpeta con sólo esta aplicación os dejará esta aplicación y también se descomprimirá cuando lo descomprimáis o lo estrelláis os saldrá todo esto vale menos estas dos cosas vale esto vale lo tenéis que descargar desde esta página que también no te deja la descripción le dais a download si tenéis xp o vista pues a este si tenéis windows 7, 8 o 10 el de aquí arriba cuando lo descarguéis abrís esta aplicación vale y cuando lo abraréis os hará eso y es un instalador de toda la vida vale le dais a siguiente le dais a que sí acertáis término siguiente vale siguiente siguiente y aquí tenéis que poner en la carpeta cuando lleguéis a examinar tenéis que poner la carpeta donde está instalada vale donde habéis traído el gta san andrés normal que habéis descargado desde media file vale luego le dais a instalar y se instala os dejará este archivo directo aquí en el escritorio y vosotros pues ya lo abrís y se os abrirá esto cuando se os abra esto si queréis ponernos un nick vais a configuración y está aquí para ponernos el nick vale es sencillo y rápido vale 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 todos los aterrolla por ejemplo los buenos que yo os enseñe es son los que tienen el hashtag ahora que los tengo yo aquí todo guardado en favorito para guardarlo en favorito nada más que cogéis uno y le dais al corazón y cuando le estéis en favorito se guarda aquí veis ya tengo este aquí pero este no lo quiero y aquí están todos vale hay incluso uno de zombie que están haciendo ahora están haciendo la versión zombie y nada pues nada más que lo tengáis ya de todas maneras yo os dejaré el ip por si acaso y cuando lo tengáis le dais doble clic si os dejo la ip y queréis ponerlo directamente con ip luego lo guardáis ponéis la ip aquí vale la copiáis la pegáis aquí y se os conectará veis aquí está esto creo que estaban los servidores llenos y están en lleno ves como como enseñar los servidores para que veáis que hay mucha gente total que entráis al juego se os descargará esto que es el mod vale y luego otra más grande no os preocupéis porque no ocupa mucho y listo ya estáis dentro del juego ya podéis coger vuestro personaje invitar a alguien si juegues en el jugado entra en el modo solo y nada eso es todo ya sabéis cómo descargar el gta lateneal y si queréis más vídeos estoy haciendo por contraña y lo he dicho espero que os haya gustado dale y buenas tardes y hasta luego chao chao